Surgimiento Vamos a la zona secundaria, el gajo está acercado Los aliados caídos, volverán siempre que permanecerá con vida Consigan puntos para que vuelvan más rápido Empieganme y empieganme, todos los ricos Atención a la cara, matémoslo Hostiles entrando al área, gira en el cielo Ataque aéreo, objetivos parcanos Ataque aéreo Sin impactos enemigos en el ataque Uno de tus aliados volvió al fuego Ataque de racismo aliado llegando Vivo menor en el edificio En el edificio de siempre el otro grande tenemos gente En la capa pie ¿Tienes plata ahí? Tíramelo, tíramelo, tíramelo Vivo atrás, vivo atrás Ahí sí, a malditos perros Ahí sí, rápido Armamento, armamento aliado en camino Armamento aliado en camino El contacto parece ser hostil Solo quedan 25 El es el más chocoso Ese perro está por allá Vamos para encima donde la pesilla Pero acá al frente No, vamos para adelante, vamos para acá Ya tenemos transporte Ya tenemos transporte Fue para arriba la madre ahora tiré a uno, le tiré de precisión y a la pena se murió hay gente acá chá, pero quítate, no puedo recargar por este imbécil aquí chá, pero... chá, pero... tuve que roteiro negro aquí papi, aquí ve voy a atacar al tirador y volvió al juego enemy care packs located uno de tus aliados volvió al juego me di cuenta pero marco marca, marca chá 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 me disparan soldado enemigo cerca chá 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 ahora me mata el vaina ahora están los maricones que me están disparando el resurgimiento ya no será posible uno de sus aliados golpeó al juego tenemos que rotarla aquí compa vente 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 que ya no podemos seguir ahí vamos a cerrar como arriba vaya la verga vamos pero ya pero que locura este juego hermano que locura este huevo a huevado este huevo es una porquería como es posible que te salte así este huevo no te salta esta madre la hueva loco hueva le pinga eso olvídate olvídate de lo que voy para arriba voy para arriba no no su mano desiste el loco ahí no tan a poco ella le colocó este amigo puta arma aquí están no se puede agarrar huevo si claro la pescilla están del otro lado la porquería de arma loco suave negro que esta es un arma de mierda loco ahí toque atrás de nosotros por favor no 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 y no pero hasta la y Tírate, tírate O sea, que porquería Juego, loco Mira esta porquería, mano Sí, claro Pero no me pongo con él Mira a Tyna Nuestro equipo está entre los mejores cinco Ganemos Ya hermano, loco Ya la bestia, hermano Ya la bestia Ya la bestia, hermano Cuando yo me muera, hermano Tú vas a poder decir así Yo fui testigo de Kevin Chucha, loco Perra, carajo No, ya desconecté Chucha, por lo menos ya no pudimos ir así, hermano Chucha, madre Ni la entendieron Más debe estar cabreo Puteando Tú lo das Tú lo das No, ya desconecté Gracias por ver el video